Y esto va para todos aquellos sonideros En México, Puebla, Morelos Y más allá de nuestras fronteras Olore, 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 olay Olore, olore, olora Olore, 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 olora Ya todo se me está acabando Siento solo mi corazón, ya tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón, poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se estaba acabando Me dejaste sin tu amor Amor Y ahí está la candela Pai, Pai, Pai Olore, 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 ol tu amor. Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor. ¡Suscríbete al canal!